Se está inundando chicos, también está el chavo Vamos a grabar En estos momentos la gente está tomando medidas de transporte necesarias Como lo es este medio Es una buena opción para que la gente que quiera cruzar del otro lado de la banqueta Ahora sí la banqueta, no del río Acuda, hay mucha gente que está trabajando constantemente Ofreciendo sus servicios para cruzar a las personas Porque pues con tanta agua ya no se puede La caja se va a mojar y se van a condensar